Entrando a la vejez Venía la perfecta elección Contarse con amigos y tal vez Tirar la talla A los panas de su hijo mayor De pronto a una mujer La curiosidad la empezó a llamar Y una aplicación quiso descargar Le encantó Y en el mundo de TikTok Ella entró Le dio por invitar A todas sus amigas del WhatsApp Su esposo también quiso indagar Y se desveló Con virales de humor chilenos Los veranos después Al hijo lo llamaron sus amigos Lo prepararon para el motivo Y seguiendo Y oriqueando En posición fetal Sus dos padres Ahora eran virales El victor El victor pa 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 para dar a mucho amor. Gringe es lo que sintió el hijo al ver a sus dos padres actuando con sonidos. Sintió Gringe es acoger a sus dos padres reaccionando a videos de morante con compañía. Gringe es lo que sintió el hijo al ver a sus dos padres actuando con sonidos. Sintió Gringe por ver a sus dos padres haciendo como niños con maquillaje y paletas gris. Gringe es... Leo cuarenta veces mi propia funa. ¡Gracias! 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 Gracias.